Denuncia por violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández A Viola Yañez, expareja de Fernández, lo denunció penalmente tras la filtración a la prensa de mensajes entre ella y la secretaria privada del expresidente, María Cantero, donde la entonces primera dama le habría contado acerca de agresiones recibidas por parte del mandatario que gobernó Argentina entre 2019 y 2023. La denuncia habría incluido material fotográfico y, según medios locales, el juez del caso, Julián Ercolini decidió prohibirle al expresidente la salida del país y ordenó medidas de restricción y protección. Fernández emitió un comunicado en su cuenta de la red social X en el que dijo que la verdad de los hechos es otra y que jamás ocurrió lo que ahora se le imputa. Aclaró que por la integridad de sus hijos, de su persona y de su expareja no hará declaraciones mediáticas y solo aportará pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Los mensajes fueron descubiertos en el marco de otra causa que también lleva adelante Ercolini y que investiga presuntos hechos de corrupción cometidos en la administración de Fernández. El abogado de la denunciante, Juan Pablo Fiorivello, quien defiende a Fernández en otras causas, dijo que se reunió con el expresidente y que este le dijo que jamás había golpeado ni a Yáñez ni a ninguna otra mujer, aunque sí admitió que habían tenido discusiones fuertes. Yáñez, de 43 años, y Fernández, de 65, fueron pareja durante todo el mandato de este último y tuvieron un hijo en 2022, llamado Francisco. Actualmente están separados. Yáñez, que ofició como periodista en la televisión argentina, vive en Madrid con su hijo, mientras que Fernández reside en Buenos Aires.